¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Todos los días, además de las grandes noticias sobre el avance en la lucha contra COVID-19, la efectividad de las vacunas, el desarrollo de nuevos tratamientos, etc., aparecen un montón de otras notitas. Y en esta ocasión le hemos seleccionado dos que son muy interesantes, ya verá. Una de ellas involucra un trabajo publicado en una revista dedicada a los patógenos, a todos aquellos agentes causantes de enfermedad. En esta ocasión un grupo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv revela los resultados de un análisis que han hecho un grupo grande de personas para tratar de evaluar qué tan efectiva es la respuesta inmune promedio de la sociedad humana contra COVID-19. Una cosa que nos tiene desde luego muy atentos a todos es, una vez que se produce un ataque por COVID-19 o que se simula un ataque con la ayuda de una vacuna, ¿qué tan probable es que el cuerpo reaccione creando el tipo apropiado de anticuerpos? Hemos platicado mucho del rollo de los anticuerpos, estas proteínas que son construidas por nuestro cuerpo y que están figurativamente hablando diseñadas para pegársele a otra proteína. Es una cosa parecida a lo que sucede con una llave y una cerradura. La llave solamente entra en la cerradura y gira solamente en la cerradura correcta. Pues bien, nosotros podemos fabricar anticuerpos contra las proteínas del virus, pero si esos anticuerpos no son capaces de bloquear la función de la proteína, pues de nada sirve que los anticuerpos se le peguen a la proteína. De hecho, puede resultar contraproducente el asunto. Cuando una cosa está rodeada de anticuerpos, atrae la atención de un grupo muy importante de glóbulos blancos, los macrófagos, que se le van encima a cualquier cosa que tenga anticuerpos. Y si el virus no ha sido neutralizado y es atacado por un glóbulo blanco, pues lo que se consigue es meter en el glóbulo blanco un virus vivo que se activa. Bueno, no un virus vivo, los virus no están vivos. Lo que conseguimos es meter a un virus activo dentro de la célula que se activa y pues destruye la célula. Este proceso se va acelerando y llega un momento en el que el cuerpo se empieza a quedar sin macrófagos. Y esto es un verdadero problema. Los macrófagos son fundamentales para la defensa del organismo y estas células empiezan a morir de manera acelerada por este efecto. El evaluar qué tan fácilmente puede nuestro cuerpo crear anticuerpos neutralizantes es entonces muy importante, entre otras cosas, para decidir si las terapias con anticuerpos tienen buenas posibilidades de funcionar a gran escala, porque ahora se han hecho pruebas a una escala relativamente menor, y también para decidir qué se puede esperar de las vacunas a gran escala. Las vacunas simulan un ataque de una enfermedad, por ejemplo, COVID-19, y por lo tanto la reacción del cuerpo en términos de los anticuerpos que genera debería ser la misma que la que tiene el cuerpo cuando es realmente atacado por COVID-19. Es el chiste de las vacunas, hacerle creer al cuerpo que se enfermó para que produzca la misma respuesta inmune, pero sin que sufra los estragos de la enfermedad. Pues bien, cuando usted aplica una vacuna o cuando usted enferma por algún agente infeccioso que puede estar vivo o no y se recupera, una de las cosas que ocurren desde luego es que aparece una gran cantidad de anticuerpos y esos anticuerpos son producidos por un tipo peculiar de glóbulos blancos, las células B. Hemos platicado algo al respecto. Pues bien, las células B aprenden a fabricar anticuerpos y algunas de ellas, las células de memoria, se aprenden la receta para fabricar esos anticuerpos. Cuando aparecen células B, generalmente células de memoria, se quedan en la médula de los huesos y la próxima vez que aparece en la sangre la huella molecular del invasor cuyo sabor ellas conocen, estas células B de memoria comienzan a replicarse, a clonarse, y cada uno de los clones además comienza a producir anticuerpos. En muy poco tiempo aparecen muchas células que producen muchos anticuerpos, la sangre se llena de anticuerpos y se bloquea la infección justo cuando está empezando. Así funciona la inmunidad. Todavía no conocemos todos los detalles, pero ese ya más o menos nos lo sabemos. Entonces, ¿quiere usted saber cuánta gente va a desarrollar anticuerpos contra COVID-19? ¿Necesita usted ponerse a estudiar, entre otras cosas, la actividad de las células B en personas que se han recuperado de la enfermedad? Este grupo entonces integró a expertos en biología molecular y a expertos en bioinformática o biocomputación. Estudieron haciendo varios estudios, pero el estudio que le quiero presentar en esta ocasión involucra a ocho pacientes que tuvieron COVID-19 severo y a diez pacientes que tuvieron COVID-19 intermedio o suave. Estas personas fueron estudiadas un mes y medio después de haberse infectado. Los pacientes que enfermaron mucho mostraban concentraciones muy altas de anticuerpos neutralizantes, anticuerpos especialmente buenos para neutralizar al virus. Y también encontraban una cantidad alta de células B en la sangre. Esto es un síntoma de que el cuerpo detectó al invasor, lo combatió exitosamente con los anticuerpos y el hecho de que aparezcan muchas células B aumenta la probabilidad de que algunas de esas células B sean células de memoria que se van a vivir en el interior de los huesos largos, en la médula ósea y que le pueden conferir al cuerpo inmunidad a mediano o largo plazo. Mientras existan células de memoria vivas que recuerden el sabor de SARS-CoV-2, el cuerpo podrá generar anticuerpos altamente neutralizantes contra esa enfermedad. Eso es lo que sugiere ese estudio. Estos investigadores se pusieron a estudiar uno por uno los anticuerpos que genera cada persona. Cuando se viene una enfermedad no crea que el cuerpo es lo suficientemente, entre comillas, inteligente para fabricar anticuerpos perfectos contra el agente infeccioso. Se mete el virus, SARS-CoV-2, el cuerpo empieza a luchar contra él y como parte de este proceso empieza a fabricar anticuerpos contra las proteínas que se encuentran en el exterior del virus. Hay un proceso que estamos empezando a entender que involucra un tipo peculiar de células que se llaman células presentadoras que toman una muestra del virus y se la enseñan a otras células que son las que van a aprender a fabricar los anticuerpos. En este proceso de aprendizaje para fabricar anticuerpos las células responsables detectan las proteínas en la superficie del virus y fabrican anticuerpos contra esas proteínas. Solo que no todas las proteínas realizan una función crucial para la infección. Si usted hace anticuerpos que se le pegan a proteínas que no son cruciales para que SARS-CoV-2 se pegue a las células que va a atacar y las logre infectar, usted no consigue nada. El cuerpo fabrica más o menos al azar, todavía no entendemos bien el proceso, le digo, fabrica varios tipos de anticuerpos diferentes. Si uno de ellos o unos cuantos bloquean la infección, entonces es más probable que el cuerpo empiece a fabricarlos en gran cantidad. Toda esta etapa del proceso no se entiende con suficiente detalle, pero más o menos por ahí va la cosa. Bueno, se analizaron 22 tipos de anticuerpos tomados de dos pacientes y de estos 22 anticuerpos, seis mostraban una capacidad neutralizante fuerte contra SARS-CoV-2. En menos palabras, todo parece indicar con este primer estudio, es un estudio relativamente pequeño y forma parte de otros estudios que se han venido haciendo a lo largo de estos meses, todo parece indicar que cuando una persona se recupera de la enfermedad, sale fabricar probablemente dos o más variedades de anticuerpos que bloquean activamente al virus. No solamente fabrican un tipo de anticuerpos, sino dos o más. Esto es interesante porque si aparece una mutación, hay una buena probabilidad de que cuando menos alguno de esos anticuerpos que bloqueaban muy bien a la variedad anterior puedan ejercer algún tipo de efecto bloqueador contra la nueva variedad. Esto puede explicar por qué muchas de las segundas infecciones muchas veces no son graves. No siempre, pero muchas veces no son graves. Porque el cuerpo más o menos se sabe defender porque los anticuerpos que eran muy buenos contra la variedad anterior todavía más o menos funcionan contra la nueva variedad y eso le da chance al cuerpo de fabricar nuevas versiones de sus anticuerpos. Eso por un lado. Las personas expertas en bioinformática que entraron a revisar esta información con base en, por un lado en estadísticas y por otro lado en los procesos moleculares que están involucrados, estiman que la mayor parte de las personas que estamos vivos en este momento, en este planeta, tenemos la capacidad de producir anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 si se llega a desarrollar la enfermedad severa o intermedia. Esta suena como que no es una muy buena noticia. ¿Es necesario enfermarse gravemente para que fabriquemos sus anticuerpos? No, no, no. Significa que nuestro cuerpo sabe fabricarlos. Significa que sí, si nos enfermamos de manera grave, nuestro cuerpo lo más probable es que pueda fabricar esos anticuerpos. Pero significa también que nuestro cuerpo podría, si sabe cómo fabricar esos anticuerpos, podría hacerlo, esto todavía no lo tenemos claro, antes que la enfermedad sea grave. Esto podría explicar por qué el número de casos graves de COVID-19 es muy bajo en relación al total de casos. Afortunadamente, de otra manera, la situación sería mucho más dramática. Es probable que la mayoría de nosotros fabriquemos anticuerpos neutralizantes temprano durante la infección. Ahora, hay otra conclusión interesante que sacar de este dato. Si la mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas, tienen la capacidad de producir anticuerpos anti-SARS-CoV-2 neutralizantes cuando se enferman gravemente, bueno, recuerde que las vacunas son un simulacro de enfermedad. Se le hace creer al cuerpo que se ha enfermado. Se dispara la señal de alarma, se le muestra al cuerpo a aquello que ha disparado la señal de alarma, la proteína de pico, por ejemplo, y eso es lo que hace que el cuerpo aprenda a atacar a cualquier cosa que tenga esa proteína. La próxima vez que se mete un virus de verdad, lo hacen pomada. El saber que la mayoría de la gente es capaz de producir anticuerpos neutralizantes sugiere sugiere que la mayoría de la gente va a reaccionar positivamente a las vacunas, algo que está apoyado por los primeros resultados de las aplicaciones a gran escala de la vacuna en varios países diferentes. Por ejemplo, en el caso de Israel, que ya lo hemos mencionado antes. Es decir, todo caza. Hay buenos motivos, más motivos todavía ahora, para creer que las vacunas van a funcionar a gran escala, que sí van a permitir contener la pandemia y que usadas de la manera apropiada, estas y las que vienen nos van a permitir acabar con la pandemia de COVID-19. Claro está, recuerde que para eliminar una enfermedad por completo de la faz de la Tierra se necesita un esfuerzo espectacular como el que hizo nuestra especie en la década de los setentas al eliminar a la viruela. Fue algo verdaderamente titánico que merece, tendría que contarlo Tolkien, Chihuahua. Fue una superaventura que involucró mandar gente preparada a lugares remotos, peligrosos, a vacunar rápidamente a las personas que estaban cerca de cualquier nuevo brote conocido de la enfermedad. un trabajo detectivesco enorme desde luego, un esfuerzo logístico gigantesco, una cooperación internacional espectacular inesperada en aquella época entre Estados Unidos y Rusia que se estaban dando unas patadas por debajo de la mesa muy grandes. Todavía se las dan. Ya ve cómo le estaban echando cacayacas a la vacuna rusa y parece que está resultando ser muy buena. Pero bueno, el asunto es que en aquella época la cooperación entre Rusia y Estados Unidos era mucho, mucho más difícil. Bueno, de hecho, ni siquiera era Rusia, era la Unión Soviética y se dio y entre los dos acabaron con la enfermedad. Entonces, acabar con SARS-CoV-2 parece que sí va a ser posible porque parece que nuestro cuerpo en la mayoría de nosotros sabe fabricar anticuerpos neutralizantes y por lo tanto se le puede entrenar para hacerlo por medio de una vacuna. Si es necesario ir ajustando cada rato las vacunas porque está cambiando, está evolucionando muy rápidamente el virus, no importa. Las vacunas de ARN también pueden evolucionar muy rápido y las vacunas con virus vectores también. Así que sacar una nueva versión de la vacuna de Pfizer o de la vacuna de Moderna o de cualquier otra vacuna que sepa enfrentar a las nuevas variedades debe ser rápido. tenemos este estudio lo que sugiere es que realmente tenemos muy buenos motivos para creer que vamos a acabar con la pandemia. Ahora para poder hacerlo una herramienta fundamental es el de sería una que nos permitiera detectar casos de COVID-19 incluso asintomáticos con rapidez. En la actualidad las pruebas más rápidas que no son así especialmente confiables que digamos pero son razonables pueden detectar a una persona enferma en cuestión de unas pocas horas. Claro si usted tiene que hacer la prueba a millones de personas el tiempo de respuesta de estas pruebas puede alargarse. Le toman usted la muestra en un lugar pero tiene que llevar eso a un laboratorio en donde gente personal especializado con equipo especializado con reactivos especializados se pone a trabajar en la muestra y le dice si tiene usted anticuerpos contra COVID-19 o no por ejemplo. Bueno acaba de ser reportado un trabajo en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia y en particular del mundo de la biología lo siguiente un grupo de investigadores del Instituto de Virología Gladstone y de la Universidad de California presentaron un prototipo de una prueba que involucra unos líquidos que se pueden almacenar a largo plazo y que son baratos un par de aditamentos para un teléfono celular y una app usted toma una muestra de sangre de una persona pone una gotita de sangre en una plaquita de vidrio le pone unas gotitas de estos líquidos y luego le acerca el teléfono celular con este aditamento el aditamento emite luz ultravioleta y además convierte la cámara del teléfono celular en un pequeño en un microscopio bastante decente coloca X minutos después del bueno ¿qué X minutos? de una vez se lo digo cinco minutos después de haber tomado la muestra que no tiene que ser necesariamente muestra de sangre también puede ser tomada con un hisopo en la nariz como las pruebas de anticuerpos cinco minutos después acerca usted el teléfono celular activa la app la app le manda una señal al aditamento que emite una luz ultravioleta y en pocas palabras si hay virus en el cuerpo sea en la muestra de nariz o en la muestra de sangre de esta persona aparecen unos puntitos fluorescentes el número de puntitos fluorescentes está relacionado con la carga viral es decir la concentración de virus el número de partículas viral el número promedio de partículas virales por centímetro cúbico de sangre en pocas palabras entonces esta prueba le dice a usted si hay o no virus y le dice a usted cuál es la concentración del virus si una persona realmente tiene enfermedad activa aunque sea sintomática la detección se hace en cinco minutos si la persona está empezando a enfermarse o está saliendo y el virus está en poca concentración puede ser necesario esperar hasta media hora pero nada más media hora no hay que enviar la muestra a un laboratorio y las pruebas se pueden hacer con un teléfono celular entonces quiere usted abrir los restaurantes quiere usted abrir las salas de concierto quiere usted abrir las peluquerías quiere usted abrir las torterías los puestos de tacos para tomarse un taco al pastor con tranquilidad bueno esta es la herramienta esta o alguna otra herramienta similar puede funcionar de maravilla si se llega a producir a gran escala y realmente a bajo costo sea las personas que están en el restaurante o usted pueden hacerse la prueba en principio usted puede hacerse la prueba en la casa hace cita para un restaurante cuando llega le hacen la prueba y lo más que tendría usted que esperar en algunos casos es media hora para poder pasar no es igual que llegar al restaurante y entrar y ver si hay una mesa y sentarse pero ya podría usted empezar a ir y lo mismo podría pasar con las escuelas y otras y un montón de otros centros de reunión la tecnología que utilizan para localizar el ARN viral es una que en su época hace poco hace pocos años fue declarada como la tecnología del año se llama CRISPR C-R-I-S-P-R hemos platicado de CRISPR en otras ocasiones es en pocas palabras una tecnología natural derivada de un mecanismo de protección que tienen muchas bacterias contra el ataque de virus porque hay virus que atacan bacterias se llama bacteriófagos el mecanismo de protección que tienen las bacterias contra los virus utiliza entre otras cosas una proteína que puede localizar tramos de ADN o de ARN que tengan una cierta fórmula con esta tecnología usted puede por ejemplo localizar rápidamente en una muestra de ADN gigantesco por ejemplo en el ADN humano en donde se encuentra una cierta secuencia genética un gene que tiene una mala formulación que produce una enfermedad CRISPR localiza esa ese ese segmento de ADN con una cierta información y se puede acompañar de otra proteína que se llama Cas9 C-A-S-9 que corta lo que detectó CRISPR CRISPR-Cas es una pareja de proteínas que en las manos de un experto en genética se convierten un poco como el search and replace la búsqueda y reemplazo de un procesador de texto usted puede tomar células humanas detectar rápidamente en donde se encuentra en esa masa gigantesca que es la molécula de ADN que es brutalmente grande y complicadísima usted puede detectar automáticamente en donde se encuentra el gene que usted quiere quitar y puede reemplazarlo por otro gene otro día platicamos de la tecnología CRISPR-Cas que es súper espectacular y arrancó con algunas fallas y todo se las han ido corrigiendo y se está volviendo una herramienta de edición genética ultra precisa ultra rápida y ultra confiable bueno esta tecnología tiene dos etapas la primera permite detectar una cierta formulación genética una cierta secuencia de instrucciones particulares la segunda etapa hace el corte y la edición y todo el rollo bueno estos investigadores utilizan la primera etapa de este proceso entrenan a una molécula CRISPR para localizar información genética de SARS-CoV-2 eso es lo que hay en los frasquitos y esta proteína CRISPR le pegan otra proteína que es fluorescente la proteína fluorescente se activa si la proteína CRISPR se le logra pegar a algo entonces usted mete la proteína CRISPR si hay ARN de coronavirus en la muestra de nariz o muestra de sangre esa proteína CRISPR se le va a pegar a la proteína del virus esa proteína a lo mejor se topa con un montón de moléculas de ARN y como no tienen la fórmula correcta ni las toca solamente aquellas moléculas de ARN que tienen la fórmula para construir las proteínas del virus llaman la atención de CRISPR CRISPR se queda pegado allí se activa la proteína fluorescente y cuando usted la ilumina con luz ultravioleta esa molécula brilla es una solución simple y rápida que de primera instancia permite detectar la presencia del virus en cantidades muy pequeñas en media hora y en el caso de personas con una infección activa en cinco minutos usted puede decir esta persona está enferma que son por cierto las más contagiosas así que en cinco minutos usted puede decidir si deja entrar o no a alguien a una sala de conciertos a una a un restaurante a un salón de clases a una peluquería esta tecnología en el corto plazo podría ser mucho por reabrir la economía algo que nos surge a todos hay muchas otras noticias más hay un montón de tratamientos que utilizan medicamentos ya conocidos que se utilizan para vaya hasta para atacar parásitos que parece que pueden tener buenos resultados en la lucha contra COVID-19 entre ellos hay por ahí un tratamiento propuesto por investigadores mexicanos y hay muchos otros tratamientos similares propuestos en otras partes del mundo hemos mencionado algunos de ellos según nos llegue información vamos a seguirle presentando ese tipo de casos decidimos hoy en lugar de enfocarnos en este en ese asunto en particular meternos con este otro tema porque también en el mundo continuamente salen noticias así muy espectaculares de que tal vacuna funciona etcétera pero hay un hervidero de pequeñas notas relacionadas con COVID-19 que también son muy valiosas el día de hoy le presentamos dos ejemplos mañana seguiremos presentándole noticias sobre COVID-19 y verá que normalmente son noticias buenas conserve la calma no se deje alarmar recuerde que en los medios de comunicación masiva frecuentemente hay una serie de compromisos políticos económicos de lo que usted quiera que pueden en un momento dado hacer que le muestren a usted una historia distorsionada la realidad es que le vamos ganando la carrera a COVID-19 que todavía nos queda mucho por hacer que es difícil que es costoso sí pero estamos ganando y usted puede ayudar conservando la calma mantenga la cabeza sobre sobre sus hombros no la pierda hágale caso a las autoridades de salud si escucha noticias demasiado alarmantes no haga caso por favor recuerde que lo primero que se necesita para enfrentar una crisis es estar en calma y para esta crisis en particular tenemos las de ganar gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias